Bueno, imagínense ustedes que un policía atropella a otra persona, peor aún, que este policía esté ebrio. Esto es lo que ocurrió en Asunción, específicamente en la zona de la avenida Japón, ya que un menor de 14 años y otro amigo suyo estaban paseando por la avenida cuando de la nada este automóvil se lleva por delante al adolescente quien terminó bajo el vehículo. Un vehículo que además no detuvo la marcha hasta más de 20 metros de donde ocurrió el impacto. Como resultado del brutal golpe, el adolescente fue llevado de urgencias al hospital del trauma donde quedó internado en delicado estado. Dentro del vehículo fueron encontradas varias latas de cervezas y botellas de vidrio de la misma bebida. Según los datos del vehículo, el mismo estaba guiado por un suboficial, el suboficial Armando Santos, quien presta servicio en la comisaría 18 Metropolitana. Según una abogada que es vecina de la zona y quien asistió a la familia del adolescente, el efectivo policial dio positivo a la prueba de alcotés. Los policías de la comisaría octava no supieron precisar por qué el efectivo policial fue llevado a la comisaría 18 cuando el hecho ocurrió en realidad a escasas cuadras de la comisaría octava. Esto despertó la desconfianza de los vecinos, quienes cuestionaron el accionar de la policía por creer que estos pretendían dejar impune a su camarada. Y el tipo no iba a parar hasta que vino un señor de la bodega y se pusieron tres, cuatro tipos acá enfrente del auto para parar el auto, para que le puedan parar el auto. ¿Estaban tomando la gente? Estaban tomando el muchacho que manejaba, que es policía de la 18, y la chica que estaba con él se corrió, la que estaba con el acompañante. La chica y un tipo que le llevaron esposa. Al policía no le pusieron esposa. Y la chica que estaba con él se fue corriendo. ¿Qué le dijeron ellos? Ellos dijeron que le iban a socorrer y no le socorrieron, ellos le socorrió otra gente que venía, que es la señora que está allá. ¿Están un tipo, no, 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 ni borracho. ¿Están muy borracho? Está re borracho, tal tipo. Te puedo decir que está drogado, te puedo decir eso. Y para el colmo no le llevan en la comisaría octava, le llevan en la 18, siendo que la jurisdicción es de la octava. No sé por qué la comisaría octava le llevó en la 18, si ese no es su jurisdicción. Tenemos conocimiento que el menor entró en quirófano a los efectos de que tiene golpes presumiblemente en la cabeza, pero en este momento está siendo intervenido quirúrgicamente. Doctora, ¿es personal policial el que está armando el vehículo aparentemente? Sí, es personal policial que presta servicio en la comisaría 18, Francisco Báez es el nombre del personal policial, que arrojó positivo al COTE 090.